Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria. Un saludo para todos, donde quiera que se encuentren, que estén llenos de bendiciones. Hoy les traigo un horóscopo que no lo he traído en este mes y lo estoy trayendo ahora también por petición de todos los que me siguen. Este horóscopo que va a estar desde el día 7 de octubre hasta el día 15. Luego traemos los horóscopos restantes del 15 hasta el 31. Entonces hoy vamos a tener estos horóscopos con estos mensajes que siempre digo que un mensaje que venga en estos signos zodiacales puede servir para mucho, servir para hacer algo que usted tiene en mente, para traer ideas, para establecerse de alguna forma que usted quiere estabilizarse y le va a ayudar muchísimo cualquier idea que puede tener de uno de estos signos zodiacales. Antes quiero también invitarlos que si usted desea algo con Moira Victoria, haga lo que todo el mundo hace, visitar la página web www.moiravictoriaclarividente.com donde tenemos toda la información que usted necesita. Esa información de nuestro horario de atención, también información, dónde nos encontramos, cuál es la diferencia, dónde usted se encuentra, a mi horario que es muy importante. También usted va a encontrar los números de WhatsApp donde puede enviar un mensaje a través de WhatsApp para usted también solicitar alguna cita que usted quiera también tener de forma personalizada. También les invito a que se suscriban a este canal donde les traigo muchas pero muchos temas diferentes desde horóscopos, rituales, hechizos, predicciones, consejería y tantas cosas más que hay aquí en este canal que usted también puede aprender día con día, puede usted también formar parte de nuestra gran familia. Y dicho todo esto, vamos a empezar con el signo de Aries. Presten atención todos los signos que les traigo acá, también este regalito con estos mensajes. Para el signo de Aries, estos días son días muy positivos para Aries. En el aspecto financiero, tiene también la posibilidad de realizar buenos negocios. También puede progresar a nivel profesional, que es muy importante. Y aprovechar toda esta etapa de estos días para crear prosperidad. Muy importante esto para el signo de Aries, para que también lo pueda practicar y preste atención. Estoy haciendo las cartas del tarot para acá, para estos signos. Ahora vamos a ver lo que dice Tauro. Para Tauro, esta semana o estos días que van del 7 hasta el 15 están llenos de energía y mucha paz en su corazón. Siga su intuición porque en ella puede estar tu guía que puede estar necesitando, recibiendo la paz, la armonía. Puede ayudarte muchísimo también porque Tauro gira con velocidad increíble, pero no debe apegarse a las cosas que le rodean. Muy importante para Tauro no apegarse a las cosas materiales. No tengas miedo, sigue adelante, tenga mucha fe y podrá usted lograr increíbles resultados. Cuando usted tiene apego a las cosas materiales, no fluye, no surge. Tiene que dejar ir las cosas materiales o por lo menos no apegarse para que pueda fluir y atrae más, pero más prosperidad y todo aquello que usted desea conseguir en la vida. Este es para el signo también de Tauro. Ahora nos vamos con el signo de Géminis. También tengo aquí las cartas para ver con Géminis. Vamos a ver qué dice Géminis. Poner las cosas en orden es una forma de facilitar la vida. También si reconoces que cada cosa tiene su espacio y tiene su lugar para no quedarse viendo la vida pasar, para Géminis es importante en estos días crear un personaje importante para cumplir su misión que se proponga lograr. Todos estos días son muy aspectados para el signo de Géminis para poder lograr objetivos deseados. Así es que hay que también poner de su parte y no dejar que la vida pase simplemente porque pasó, sino hacer algo en nuestro espacio y en nuestro lugar para no quedarse plantado viendo la vida pasar y usted no hizo nada por lograr sus objetivos. Esto es para el signo de Géminis. Ahora vamos a ir con el signo de Cáncer. Para Cáncer tiene días muy propicios para realizar sus planes, pues sus caminos están abiertos. Hay que amar y dejarse amar Cáncer. Es una lección muy importante para planear también su futuro. Y también pensar en tener éxito. Su estrella le brilla a Cáncer en estos días. Así es que hay que echar para adelante y no detenerse, ya que son días muy propicios para este signo de Cáncer y saber que puede brillar con luz propia y con su estrella también que le acompaña. Para Cáncer es esto que le estoy recomendando en este mensaje. Ahora bien, seguimos con Leo. Vamos a ver qué dice la carta de Leo. Para Leo busca perfección tanto en su persona como en los demás y puede cometer errores y hasta dejar sin terminar lo que ya ha comenzado anteriormente. Existe un proverbio, Leo, este es un proverbio árabe que dice que una vestimenta nunca necesita estar impecable porque la perfección es divina y nosotros somos humanos. Quiere decir, lo divino es perfecto, pero el ser humano no es perfecto. Entonces no puedes buscar tanta perfección porque estás atrasando tus caminos, atrasando tus proyectos y atrasando todo aquello que desea alcanzar el signo de Leo. Adelante, Leo, y no busques tanta perfección. Vamos ahora también con el signo de Virgo, para Virgo. En estos días, Virgo puede conquistar el mundo si se lo propone. Debes de saber que al final de un arco iris existe un paquete de oro, Virgo, esperando que alguien lo pueda alcanzar. Y si Virgo lo desea, lo puede obtener, lo puede alcanzar. Valorice más sus aptitudes y no deje para mañana lo que usted puede hacer hoy. Es importante que Virgo se ponga para las cosas y que sepa que hay un arco iris y que en la punta de ese arco iris hay un paquete de oro que puede alcanzar este signo de Virgo. Ahora bien, seguimos con el signo de Libra. Para Libra tenemos una carta aquí que dice, deje que el destino rija su vida y actúe en su vida y también en su futuro, ya que su futuro está siendo construido ahora. Y es el mejor momento y el momento indicado para poder crear y no detenerse, sino más bien para hacer proyectos y realizarlos. Siga adelante y no se detenga. La buena energía viene por ratos y hay que aprovecharla. Esto es para el signo de Libra. Ninguna energía la tenemos todo el tiempo. Hay ratos especiales en que tenemos una buena vibración, una buena energía y hay que aprovecharla al máximo. Esto es para el signo de Libra. Ahora bien, tenemos también a Scorpio. Vamos a ver qué pasa con Scorpio y qué dicen las cartas para Scorpio. En el área profesional deberá organizarse y ser más como responsable y también independiente. La mejor forma de que todo le salga bien en estos días es la disciplina en el signo de Scorpio. En cuanto al amor, estará también repleto de felicidad. En la salud, nada le puede preocupar porque todo anda bien. También serán buenos días para las relaciones familiares y resolver algunos malentendidos en la familia, parientes y alguna persona cercana. Esto es para Scorpio. Para Sagitario, vamos a ver qué dice el signo de Sagitario, las cartas de Sagitario. Muy expectado en estos días para modificar su vida, Sagitario. Aproveche al máximo toda energía para modificar y transformar su destino con proyectos nuevos y llenos de optimismo. También tenga en cuenta que lo mejor que puede hacer para sus finanzas es el trabajo dedicado y también ser perseverante. También en el amor hay oportunidades nuevas, nuevas conquistas, nuevas oportunidades de amar y de ser amados. Esto es para el signo de Sagitario. Qué bueno que están los signos hoy. Vamos a ver qué hay con el siguiente signo de Capricornio. Para Capricornio, abra su corazón a la persona amada y muéstrase amigable con ella. En las finanzas, tenga cuidado de no mezclarse con problemas emocionales. Que esto le pasa muy a menudo a este signo de Capricornio y le dificulta todo lo que tiene que ver con negocios. En estos días sentirá también la necesidad de buscar ayuda en el misticismo. Será también el camino mejor para encontrar la estabilidad financiera. Cualquier consulta que haga místicamente le puede ayudar muchísimo para lo que está deseando encontrar, buscar, escudriñar para el signo de Capricornio. También seguimos ahora con el signo de Acuario. Vamos a ver Acuario. ¿Qué dice la carta de Acuario? Dice acá, no son los mejores días para Acuario. Su salud está un poquito afectada y muchos también enfrentamientos de problemas de cortes y demandas. Aparece una persona de larga distancia que no quieres ver y que tendrás que enfrentar por asuntos pendientes que te vienen siguiendo de tu pasado. También tendrás que asumir tus responsabilidades. Una sombra oscura te acompaña. Tienes que tener mucho ojo en estos días para el signo de Acuario, que veo que está también bastante nublado su energía. Aproveche estos días al máximo para mejorar, para tener también esta salud buena y también usar todos estos días que hay desde el 7 hasta el 15 de octubre para poder enfrentar cualquier problema y así mismo también saber de que todos los asuntos pendientes del pasado ahora están cobrando. Pues también tenemos el signo de Pisces. Para Pisces, vamos a ver la carta de Pisces que está aquí. Dice Pisces, es necesario tener más prudencia también con todas las personas que se aman. Aquellas personas amadas pueden ser cualquier tipo de persona amada. Dice, no tomar actitudes que puedan perjudicar a las personas amadas o a ti mismo, Pisces. Cuida tu garganta porque la salud anda un poco retrograda y también debe de cuidar bien lo que tiene que ver con la salud y la garganta. Haga ejercicios físicos. También invierta tiempo en ti para cosechar buenos resultados. Es muy importante. En lo profesional y en sus negocios puede tener también la posibilidad de buenos negocios y asumir un cargo elevado. Un cargo que le pueden ofrecer algún cambio de profesión, algún cambio en su trabajo que le puede traer bienestar al signo de Pisces. Pues bien, tenemos acá todos estos signos, espero que les guste, con mensajes muy motivados para que también puedan salir hacia adelante, los puedan también practicar en su diario vivir. Cada uno de estos mensajes pues le queda a cualquiera de los signos y le puede servir, aunque sea una palabra de estos mensajes, le puede ayudar muchísimo para abrir sus puertas y ventanas, abrir caminos, salir adelante y también buscar su éxito, buscar todo aquello que tanto merecen cualquiera de estos signos zodiacales. Y bien, espero que les guste. Les he traído hoy los signos desde el día 7 de octubre hasta el día 15. También están invitados a los próximos que traeré del 15 al 31 de octubre. Y ya saben que si desean algo con Moira Victoria, visiten nuestra página web www.moiravictoria.cladividente.com y escriban sus mensajes por WhatsApp o bien pueden escribir sus mensajes directamente desde la página web en la parte de contactos. Todo comentario que tenga que ver con los videos, hágalo debajo de los videos. Muy agradecida con todos ustedes, con su atención, con todo lo que practican que yo les traigo a diario, con mucho cariño, les habló Moira Victoria. Hasta entonces.